El sábado 2 de abril se realizó un reencuentro juvenil de la comunidad San Ramón de Tigrillo. La jornada empezó con la Santa Misa en Acción de Gracia a las 9 de la mañana. Luego de la misma, los participantes realizaron una caminata hasta el complejo deportivo La Calderita de la misma comunidad, donde en representación llevaban un globo de color blanco para pedir por la paz. Ya en la concentración se realizaron actividades. Son cuatro las generaciones que se han dado durante estos 26 años de la creación del Grupo Juvenil Univec de aquel entonces. Más de 70 personas participaron del reencuentro, donde fue un día lleno de alegrías al comentar sus anécdotas y experiencias. ¡Pasa atrás, Agni! ¡Dale, paso atrás! Giovanni Moreira, integrante de América Misionera, quien en su tiempo con la participación de otros integrantes, incentivaron a la creación del Grupo Juvenil, nos detalla lo siguiente. Bueno, el mensaje es el de siempre, ¿no? Yo creo que el estar ligado a Cristo, el estar ligado a grupos juveniles, pues, les aparta a la juventud de muchos vicios, de muchas situaciones, de muchos problemas y también encuentran solución que es en Cristo, ¿no? La mayoría de nosotros hemos pasado por estos grupos y hemos encontrado nuestras parejas a veces, también... Posteriormente, Nidia Muñoz, de la primera generación, expresa sus palabras, asimismo de la segunda, tercera y cuarta generación. Para mí, primeramente, darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí, todos los cuatro grupos hasta ahora que ha tenido la comunidad San Ramón de Tigrillo. Y esto es para seguir uniendo vida y darle ánimo a los chicos que sigan adelante, que todos podemos. Son momentos únicos y que este reencuentro, en el momento que lo planificamos hacerlo, no pensamos que iba a ser tan bonito este día. El reencontrarnos, el recordar tantas anécdotas, son momentos vividos que a uno, de una otra manera, pues, le llena mucho el corazón. Una experiencia muy bonita porque usted sabe compartir con los jóvenes, a uno lo llena de alegría y sabemos que son el futuro de nuestro país. Y siempre hay que encaminarlos por el camino del bien para que sigan el camino de Dios y no se desvíen por otro camino. Anteriormente, yo estaba muy pequeña y me emocionaba mucho lo de los grupos, o sea, ver lo que me enseñaban. Ahora, es la misma emoción, pero en este caso, ver que los chicos están esperando algo de ti, que él les va a enseñar, es muy motivador. No pudieron faltar las palabras del padre Ángel Camorlinga, quien estuvo acompañando durante todo el día y que al término de la misma se concluyó con la santa bendición. Fue una alegría poder compartir y sentimos sobre todo la alegría que Dios, que decía Dios, no me digas que, que soy un muchacho. Quiere decir que Dios siempre estará con nosotros. Y damos al Señor que esta bendición en cada una de las generaciones, pero principalmente en la comunidad de Tigrillo, de San Ramón, de Tigrillo, sea siempre bendecida. Y encontremos siempre, nosotros, la confianza, encontremos siempre un propósito para seguir adelante. Que la bendición de Dios que van a recibir no se quede con ustedes, pero más bien ustedes la lleven a donde van. Que el Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Amén. En la alegría de Dios.